Música Criminal, que criminal, tu estilo tu forma es muy criminal, criminal, que criminal Como tú no haces romper la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perfecto debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú no eres para mí, no te quiero compartir Si me a la manga la cosa se lo extraña, no te he sido y yo a mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal, de largo yo puedo observar lo que tú me puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, será porque te me ha jugado demasiado bien de criminal Criminal, que criminal, que criminal, que estilo tu forma es muy criminal, criminal, que criminal, que criminal Criminal, que criminal, que criminal, que criminal la La fórmula 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 La fórmula